Gracias a la gran acogida que ha tenido la presentación de la obra Zumbayú del Teatro La Guagua, llega para este fin de semana una nueva temporada para compartir en familia. Si este viernes y sábado tenemos una obra muy especial, es Zumbayú, Ecos bajo la Luna, es una historia, es un viaje a través de textos de José María Arguera, y todo el mundo y la cosmovisión andina que este autor dibuja a través de sus textos. Pueden hacer su reserva de las boletas entrando a Facebook a Teatro La Guagua y abrir el link para reservar sus boletas, o en la taquilla de Teatro La Guagua antes de la función. Las funciones son a las 7 de la noche, el viernes y sábado 16 y 17 de junio. Zumbayú, una historia muy interesante que usted no puede dejar de apreciar. La obra Zumbayú, Ecos bajo la Luna, es una pieza teatral que a partir de una narrativa etnoficcionaria denota el mundo intenso y móvil de esta tierra del sur. Sus nostalgias y sus versos trastocados entre los caminos, las montañas y las memorias contenidas en las voces ancestrales impulsan a un viaje continuo que descifra poéticamente el espíritu y la mirada de José María Arguera. Con Zumbayú continúa la programación para este fin de semana del Teatro La Guagua.